Dale Ro, dale, dale Ro, América son cosas de corazón. La Mechita Amigos de La Mechita, espero que todos se encuentren muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Bolarte en este su canal con toda la info y análisis de nuestra América de Cali. Bueno muchachos, preocupación en América por situación que no se esperaba en este semestre. Se los voy a contar todo, las razones por qué se está dando esto, pero antes suscríbanse al canal, activen la campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, su me gusta y también compartir el video y el canal como buenos mechiteros. Bueno, en una de las más recientes comunicaciones oficiales de nuestro equipo, el América de Cali, se reveló lo que es la cantidad de abonos vendidos para este semestre. Un semestre, que hay que decir, contó con los regresos de Duván Vergara, un jugador que pedía tremendamente la hinchada, cierto, que pedíamos el regreso del Polilla, un técnico de hueso rojo, ídolo de la institución, la llegada de un jugador como Álvarez Balanta, de comprobado éxito en Europa, ya, y bueno, la situación es que esto ha sorprendido al interior del equipo. mil cuatrocientos cincuenta abonados. y esto se dio a conocer en el comunicado con el que América informaba que la presentación del equipo que estaba programada para hoy y el lanzamiento de la indumentaria se posponía. Esta ha sido una cifra que ha impresionado mucho a todo el entorno de la institución, porque es que vamos a ver, muchachos, de los últimos años, es la cifra más baja en venta de abonos que ha tenido la mechita, ¿ya? Y si uno va a mirar, aquí haciendo un análisis y compartiéndolo con ustedes, ustedes me pueden poner si sí o no, el mercado de fichajes de América fue un mercado bueno con nombres importantes, era Álvarez, el mismo Duván Vergara, Gerson Candelo, lo de Mateo Zuleta, Felipe Gómez que ha mostrado cosas interesantes y el regreso del Polilla como entrenador que era algo que muchos queríamos y pedíamos. Pero más allá de todo esto, ¿por qué se está dando este fenómeno? Ya vamos a analizarlo, pero recuerden que ustedes, si tienen un emprendimiento, un producto, un servicio, una marca, quieren vender más, lo pueden hacer publicitándose aquí en el canal de YouTube de la mechita. Somos el canal especializado en América con más visualizaciones al mes y con más contenido subido. Tenemos los planes más económicos del mercado y hay un plan especial para emprendedores que apenas arrancan con su negocio o para quienes quieran probar nuestra publicidad. nos pueden escribir ya al 320-492-5458. Aprovechen para que puedan vender más. Y bueno, ¿por qué se estará dando esto? Vamos a ver varias que considero razones que podrían estar afectando. Nosotros somos uno del equipo con mejor hinchado, pero este número preocupa. Y preocupa también porque si ustedes recuerdan de 2023, segundo semestre, 2024, primer semestre, el promedio de asistencia bajó tremendamente. De 20 mil y pico a 15 mil. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está influyendo? ¿Ya? Y hay que entender qué está pasando entre el club y la hinchada. Yo creo que hay un punto que es bastante importante aquí y es el tema de no poder jugar en el Pascual. ¿Ya? Tuvimos que jugar un partido donde envigado en Palmira. Se tuvo que aplazar juegos. Hubo un momento de confusión porque no se sabía los abonos que iba a incluir o qué partidos incluían. Es una situación incómoda y yo creo que es la principal razón. Y a esta hora todavía América no tiene estadio por el tema de Tula que ya hemos hablado. ¿Qué otra cosa puede influir? El tema del costo de la boletería. Sabemos que América es de los equipos grandes en Colombia que más barato vende la boletería. a menor precio hemos visto como cuando nos toca acompañar al equipo de visita cobran muchísimo los otros equipos más que América en Cali. Pero igual la situación económica que está viviendo el país ha hecho que la capacidad adquisitiva de muchas personas baje. Otro punto que me parece importante es el rendimiento del equipo en las últimas campañas muchachos. Está claro que no ha sido el mejor. Muchos altibajos. el resultado del último semestre fue tremendamente malo. No pudimos pasar a fase de grupo en Sudamericana. No entramos a cuadrangulares. 2023 segundo semestre eliminado de Copa Colombia. El peor cuadrangular de la historia. Y creo que eso está afectando un poco la confianza de los hinchas. ¿Ya? Si bien somos una hinchada que nunca abandona en esta situación sumado a lo del estadio y muchas cosas más pues la motivación pudo haber bajado. Creo que también hay que mirar la estrategia de comunicación y marketing desde América. Se está llegando de manera efectiva a la hinchada. Los incentivos del abonado son importantes. De verdad llaman la atención. Todo eso hay que mirarlo. Ya el trato que se le está dando a los abonados los beneficios no es un simple dato estadístico esta baja cifra de abonados. Creo que se reflejo de varias situaciones que afectan la conexión entre la hinchada y el América y creo que la directiva debería mirarlo. Ya y tomar acciones. Es mi pensar quiero que me pongan ustedes sus razones por qué no se abonó por qué si se abonó mi chitero bueno leo sus comentarios recuerden que si quieren cualquier camiseta la roja la blanca la negra de la América poder ver los partidos en una pantalla de nuestro equipo con una aplicación que se llama IPTV escriban ya el 304 143 9357 de Farisport digan que van de la mechita del y granola maná la mejor granola del país totalmente natural 100% artesanal pedidos al 317 86 14 26 y fermetal todo en accesorios repuestos ducha lavaplatos registros para duchas mezclador para lavaplatos accesorios garantía total hagan sus pedidos al 313 791 82 86 si les gustó el video like si no es like suscríbanse compartan y hasta pronto